Es una pasada, la verdad, porque ya ganar una liga es muy difícil, pero ganar cinco seguidas es casi imposible. El Alcobiendas es un equipazo, la verdad, y esta temporada han hecho una temporada magnífica, y a ver qué tal ahora, por ejemplo, la final de Copa del Rey. Yo creo que físicamente estaban muy bien durante la temporada, y yo creo que era lo que les diferenciaba, aparte de que son muy buenos jugadores. Yo creo que en la final, lo que igual les ha pesado un poco más es que fuera su primera final de liga, un poco la inexperiencia, y también igual yo creo que en la primera parte les quitamos bastante la pelota y hicimos que se jugara lo que queríamos nosotros, y igual les costó a ellos imponerse un poco su ritmo o su físico. Yo creo que estuvo ahí un poco a la diferencia. Bueno, generalmente solíamos ser los favoritos de Pero, pero por ejemplo, esta final yo creo que no, que el favorito era el Alcobiendas, que casi todos los, vamos, las personas, excepto nosotros, que en nuestro grupo sí que estábamos convencidos de que podíamos ganarles, pero la gente fuera, pues bueno, pensaba que iba a ganar Alcobiendas, y yo creo que sí que nos quitó un poco de presión, pero bueno, así yo creo que la gente que lleva aquí ya tantos años, pues no le influye mucho la presión que pueda haber. Sí, en el Brax siempre hay un proyecto para volver a ganar, y cuantos más títulos mejor, y este año pues estamos muy contentos por la liga, pero también se me ha escapado la Copa del Rey, y el próximo año pues tendremos que ir a ganar todo otra vez. Pues un poco por los estudios, también porque ya lleva tres años y al final el 7 es moverte de un lado a otro, y también quería estar en un sitio estable, pues poder centrarme en un sitio, también un poco volver a casa, y por otro lado el tema del COVID también ayudó un poco a tomar la decisión, que al final en el 7 se dejaron un poco a los torneos, y bueno, pues dije, pues para no competir, pues igual prefiero venir a casa, centrarme un poquillo, y empezar a competir aquí en la liga. Me sorprendió, pero bueno, también es verdad que creo que fue lo justo, tuvimos un par de partidos que jugamos regular, en Alcobendas la segunda vuelta, pues no sé si falló un partido como mucho, y estuvo increíble, yo creo que fue lo justo, que fue una sorpresa sí, pero que fue lo justo. Pues yo creo que está creciendo mucho, y por ahí es los chicos, cada vez hay más chicos que van a probar suerte a Francia, bueno, yo de primera persona tengo a mi hermano que está allí, y creo que la gente empieza a pensar que puedes llegar a ser profesional, y no te digo vivir de ello toda tu vida, porque siempre hay que tener algo, un estudio detrás o algo por si acaso, pero sí que poder llegar a ser profesional, y además los clubes en España creo que también están ayudando mucho a los chicos, pues ahora mismo no por tema universidad, un poco también por número planteo, pero la verdad es que yo creo que sería una experiencia increíble, y tengo mi hermano ahí, que la verdad es que el tío sufre mucho, porque hay que entrenar mucho, pero está muy muy contento, y en un futuro nunca sabe la verdad, pero a corto plazo nunca digas nunca, pero me gustaría seguir un poco más aquí, si sigues contando conmigo.